50 picks es decir 50 episodios es decir cuidado lo vamos a elegir aquí no vamos a elegir picks op no vamos a elegir los mejores picks evidentemente lo vamos a elegir entre la gente del chat no vamos a elegir lo mejor vamos a elegir una mezcla vale por ejemplo art y no la vamos a elegir pero a lo mejor me casco una un caronte otra vez que me lo pasé bien sabe un fan y no sé cosas así que dices están opes pero a lo mejor en duel no pero son divertidos de ver vale y luego vamos a meter esos 50 picks en una ruleta y el que salga luego lo vamos a meter en otra ruleta en la que vamos a decidir qué build se hace si ataque speed críticos una build normal es decir la vuelta a mí me salga los cojones movement speed o full defensa vale evidentemente si cogemos agni y sale críticos no vamos a coger un agniable hay que tirar otra vez ruleta a la modalidad de build dicho esto bueno a ver qué sale algo que empezamos un bats ok a ver cómo tengo que volver a humbats sorpréndeme genial la primera en la frente bueno al menos no es full defensa supongo que me hace el fail no de primero y ya no va a chuparla sin poting ni nada lo tienes todo de cabrón bueno a ver contra un zonkui con un humbats no se puede ganar pero bueno ya veremos a ver qué que hace mi compa no creo que haya muchos no creo que hay muchos players increíblemente buenos opinase sobre los monchitos que ha pasado como el chito ah me lo has dicho antes que lo ha paneado del disco que ha pasado porque bueno perfecto algo de comentar acerca del monchito 4 vs 4 en el last custom y se va al minuto 5 en fin bueno le he blinqueado quería que el pago gastara la egis supongo que no le habrá dado tiempo a usarlo no me ha salido ni un crítico tío no me ha salido ni un crítico tío estafa tremenda no bueno no tengo nada que comentar a miguel vamos a hacer mix vamos a hacer meteorito la verdad es que hay un montón de días sin jugar duel nunca he sido más feliz no sé si a lo mejor debería subirme del 3 es que si lo de salto me muero creo sorpresa vamos a ver huge 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 vamos a viarnos el vamos a viarnos el Qsar el 1 y lo haremos Deathbringer no mejor el bueno da igual si es que me lo tengo que hacer todo vamos a hacernos primero los baratos vamos a ver si hay cofres por aquí vaya por dios y esto sale tarde de cojones ¿no? más o menos vamos a pokear aquí un poquillo aprovechando que no tiene el 3 oye este juego es una estafa ¿eh? no está mi crítico brother hostia que miedo cabrón bueno vamos a robarle esto si bien es la precompatiente stress eso me han dicho saludito eso me han dicho ¿no? ya había tirado las habilidades cuando había hizo al tío ahí vamos a pillar esto supongo que han hecho el Red ¿no? vale bien vamos a hacer meteorito y vamos a quedar y vamos a pillar los cofres vamos a pillar Yakusari y vamos a hacernos el el Boomer ahora que es lo más barato y luego me haré el Demon hostia verás si yo voy a pillar mi cofres el gilipollas voy a ver si el si el suyo está dando algo vale buen poke voy a hacer mi camp primero un poquillo culado tiene el 2 ¿no? ah no es la mejor habilidad del mundo pero vale bien de momento guay sales ahí te voy a invitar a gente buena para combatir en todos los stars que buena tío estoy deseando verlo me cago rebote vas llega a rebotar al minion de aquí para adelante bicha y se me cae un huevo te lo digo vale vámonos había esos al 2 que ahora empiezan a tener pasivas ya menos mal no sé cuánto me dará para hacer el file supongo que prefiero esperar a tirar la torre normal ya ah que eso no rebota ok o sea el 1 en esa si rebota pero eso no curioso no sé si puedo diviar esto la verdad vamos a limitarnos a robar el blue no nos diviso todavía Miguel hoy lo miraré me piro paso a esperar vamos a pillar ya el boomerang no voy a hacerme una early bitch de momento voy a quedarme con el con la movement speed chart que no está mal voy a hacerme desbringer ahora espero que el tío no esté esperando en el red bueno buen bodyblock ahí con los minions tiramos aquí torre for sure ah genial primer game éxito total éxito total no 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 no